Oh, oh, Pax está en los controles, 2010, suena bien, bien Llega la tormenta arrasando con ilusiones Estoy en la ciudad de nadie, en ya ebrio miro visiones Y voy evadiendo acciones, en la ciudad maldita me excita Saber que con el ritmo tengo una cita Y explota como dinamita, tu dinámica grita 100% salpica de tinta mi técnica Acérquese un poco por si a los de mi crew critica No intenten detenerme a menos de que carguen con todo lo que se necesita Y cuidado, el asesino incita Las quijadas se aprietan, entonces el flow se endurece Perdición desde que empecé Gritos aparecen, anochece, ya no sé qué hace Ocúltense, carguen sus mejores armas o de una vez lindanse Intenten impedir el causante del desenlace Dejen que termine el trance La mano acariciando el viento, nadie de mi clan se canse Y permíteme, déjame que tu ego lo atraviese Ya será, nadie obedece, no cree, suelte su clase Niña, es la hora de que se apaguen las luces Ya me dio río en la oscuridad, tú que dices Me desconoces y voy aliando cosas de esas que en tu entorno ves Aliados del exiliado, me puedes mandar de tres Dicen tantas estupideces, creo que ya ni tú te crees Ves que las cosas ya no son como eran antes Ves que te hagan de tres Ves que te hagan de tres Ves que te hagan de tres